hola qué tal cómo estáis en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer el interior de este álbum que tiene alguna página pop-up pero bueno para empezar os enseño el exterior para que os hagáis una idea o bueno por si queréis hacerlo igual son marca páginas que he hecho de resina luego estos son los tipo de cartón que tiene mintai estos también las páginas estas de pegatinas y bueno y bueno el interior que es lo que vamos a hacer en en esta ocasión pues es de la siguiente manera abrimos así y tenemos la primera página que la he puesto contra este lado y que es así y también tiene luz la frecuencia sí verdad Son dos páginas hechas en dimensión. Aquí hay las luces, en el arbolito sacamos las ventanas y tiene luz por dentro. Y bueno, por los lados tenemos espacio para poner fotos. Vale, pues esta la cerraríamos así. Luego esto es una página normal. He hecho aquí una espina sencillita, porque así sujetaba esta que también la vamos a aprender a hacer. Que es una página que me gusta mucho hacer, porque las colecciones Mintai traen todas este tipo de página. Y así se aprovecha súper bien. Y se hace además en un periquete y es muy lucida. Y aquí también tenemos sitio para poner si queremos más tarjetas. Estas pegatinas que veis son también los chipboard adhesivos. ¿Veis? Estos aquí también, aquí espacio para fotos, aquí también espacio. Y el agarrador lo pongo también con ese tipo de pegatinas chipboard. Y esta sería la última página que también está sujeta así con imán, para que no se abra y tendríamos el desplegable este. Y esta hecha así en tres partes, como podéis ver. La altura es enorme, es la altura de una página completa. Solo he hecho por aquí forma, por la parte de arriba hay un poco de forma, pero es la altura de una página. Creo que es sobre 29 o así. 28 o 29 creo que mide de altura. Y luego he aprovechado los die-cut para hacer que tuviera movimiento. Ya estoy en unas cuantas. Las veces que queráis. Es el mismo sistema para todos. Aquí hay otra. Y queda súper lucido. Cuando hay animalitos o cosas así, queda muy lucido esto. Y luego aquí tendríamos estos desplegables también con las tarjetas. Así. Y así tendríamos nuestro álbum. Bueno, vamos a necesitar una cartulina de tamaño A3 y las páginas ya cortadas. En este he cortado el centro y en este he cortado las ventanitas a la mitad y las he hecho aquí unos pliegues. Para poner el árbol un poco así en relieve. Ahora vamos a pegarlo. Como quiero poner luz y se me va a ver la cartulina de debajo, pues voy a poner dos trozos así de papel con efecto madera. Así. Y en este... Y en este hueco lo dejo porque prácticamente no se va a ver y así hace que no nos engorde mucho por aquí cuando tengamos tanto papel pegado. Ahora sería colocar este aquí Pero como quiero poner luces Lo primero que voy a hacer es pegarlas Yo voy a usar estas Y las voy a pegar Y las voy a pegar Y ahora ya lo pegamos Tenemos que pegar toda esta zona Hasta el primer pliegue Y luego ya damos el volumen que queramos Y luego la otra zona Más o menos que coincida este pliegue Con este de aquí Eso siempre Voy a dejar un trozo de aquí sin pegar Para hacerle como un bolsillito Ponemos las luces para el otro lado Y pegamos esta zona Esta zona como siempre cuando hacemos algo pop up Hay que hacerla de cerrado Así que plegamos ahí Y le damos aquí el pegamento Exactamente igual que en el otro lado Pero tendríamos el árbol así en relieve Y aquí unos bolsillitos Bueno Para hacer la parte de arriba Esta Hay que tener en cuenta una cosa Una vez que doblemos nuestra página No nos puede salir el relieve Por tanto lo vamos a calcular De esta manera La página plegada Quedaría la estructura así Entonces No nos podemos salir de la cartulina Lo mejor es dejarle un pequeñito margen ¿Vale? Entonces Lo primero que vamos a hacer Es pegar una de las partes Luego pondremos las luces Y pegaremos la otra Donde caiga Así que Vamos a ello Vamos con la primera solapa Que yo le he hecho una solapa así de un centímetro Esto nos va a quedar Algo así Cuando pegaremos este otro lado Pero antes Vamos a pegar las luces Entonces Ahora para pegar este lado Pues hacemos lo de siempre Lo ponemos todo para acá Y lo pegamos cerrado Si queréis más puntos de luz Otra acción puede ser Marcar Donde están Nuestras luces interiores Y hacerles con un punzón La lucecita Y sacarla para afuera Por ejemplo De esta manera Bueno He sacado algún punto más De luz Por aquí Como podéis ver He puesto Los dos trozos de recortes A los lados Ahora ya Puedo poner Ya Las etiquetas Donde podemos poner fotos Y ahora Y ahora con los diecats De la colección Pues voy a adornar Un poquitín más La La escena Y bueno Así ya estaría nuestra hoja O bueno Con nuestra tarjeta Porque puede valer también Como una tarjeta De felicitación O bueno Para lo que se os ocurra Bueno Para esta segunda página Yo lo que he hecho Es aprovechar Esta página De tarjetas Que traen siempre Todas las colecciones De Vintai Es una forma De aprovechar Es que creo Que queda Pues muy chula Y original Yo lo que hago De nuevo Es volver A usar Una tartulina Base Blanca Tamaño A3 Que he doblado A la mitad Y de alto En mi caso Es 28,5 Porque va a ser Exactamente igual Que La anterior Entonces Lo que tenemos Que hacer Es cortar Lo sobrante En mi caso Era un centímetro Por cada lado Y tenemos Que recortar En las dos partes Hasta la mitad De la última tarjeta Y hacer Los pliegues De la tarjeta Poner unos Para arriba Y otros Para abajo Y además Hay que añadir Un pliegue aquí Y otro pliegue Aquí Y nos quedaría Algo así Esta página Es muy sencilla Pero creo que Es muy resultona Cuando abramos Esta página En función De lo que queramos Que salga Para afuera Tendremos que pegarla Más hacia adentro Si queremos Que salga mucho O más hacia afuera Si queremos Que salga poco Yo en mi caso Lo voy a dejar Intermedio Una cosa así Entonces Vamos a hacer Como la vez anterior Pegamos Un lado Que tenemos Que pegar Esta tarjeta La mitad De esta Y esta otra Ya lo pegaríamos El otro lado Exactamente igual Y como siempre Os digo Este otro lado Se pega Con la cartulina Cerrada Y así Y así Ya estaría Ahora lo que nos queda Son estos laterales Que yo voy a usar Esta página Para ello Para ello Vamos a medir 8,5 Más o menos 8,5 Por cada lado Y lo vamos pegando Si queremos Si queremos dejar Un bolsillito Pues lo pegamos En forma de U Y esto ya estaría Podremos meter por aquí Y también Alguna tarjetita Más Bueno Para esta tercera página Volvemos a usar De una cartulina Volvemos a usar de cartulina base Una cartulina A3 Y la ponemos Un papel de fondo Yo he usado este Ahora Con esta ilustración La he recortado La he abierto A la página Y lo que vamos a hacer Es ponerla así De pie Vale Entonces para ello He dejado de pestaña Un centímetro y medio Vale Y la he doblado Así a la mitad También lo que necesitamos hacer Para tener nuestras partes Móviles Lo que necesitamos hacer Son pestañas Así De este tipo Porque van a ser Lo que haga Que se muevan Los animales De largo Pues Pueden ser de 6 Pueden ser de 8 Dependiendo más o menos Lo que van a salir Y entrar de nuestra Ilustración Y nos tiene que quedar Pues algo así Una vez doblado Así está desdoblado Lo haríamos así Listo Lo vamos a pegar Y nos quedaría Esta pestaña Que es la que va a hacer Que circulen los animalitos Vale Estas medidas Son en centímetros Entonces Como yo quiero Que por ejemplo Por aquí me circule uno Pues yo lo que he hecho Es abrir ¿Veis? Nada de un milímetro Una Una rectita Bueno O inclinado Como os guste Aquí otra Y aquí abajo Otra Es como de un milímetro Más o menos Para que os hagáis una idea Vale Entonces Esto conviene hacerlo Antes de montar La página Yo por ejemplo Voy a poner Pues el erizo Voy a ponerle aquí Aquí voy a poner El búho Y un pajarito Aquí Para que sube el paje Pero bueno Eso ya para gustos Entonces Vamos a empezar A montar la página Para montarla Pues como siempre Y como se Como hay que hacer Todos los pop-up Que es cerrado Vamos a calcular Dónde vamos a poner Nuestra página Entonces Lo primero que hacemos Es doblarlo a la mitad Y más o menos Que quede un pelín Inclinada Vale Que no se nos salga Por aquí Por esta zona Si lo veis Por aquí Que no se nos salga O un poquitín No pasa nada Y vamos a pintar Una raya Donde queramos Más o menos Que Que empiece Nuestra página Y es lo que vamos A cortar ahora Pintamos una raya Por aquí Con lápiz Así Y vamos a abrir Y vamos a abrirla Es muy importante Que coincida El pliegue este de aquí Con esta raya De aquí Si no Hay que abrir Un poquitín más De este lado Y ahora Podemos pegar También Esta parte También si queremos Podemos hacer La La marca Pero bueno Ya no la he hecho Esto luego Se va a quedar más sujeto Porque vamos a poner Más cosas para adelante Pero bueno En principio Así Ahora voy a poner Lo que son Los movimientos Estos de las tiras Así que lo que os dije Estas De estas Hacemos tantas Como queramos Que se muevan Vale Ahí os dejo El patrón Ya tendremos uno Lo metemos Lo metemos Por el hueco A ver si así se ve bien Y abrimos Así Las pestañas Y aquí ya ponemos Por ejemplo El bubo O la lechuza Probamos que esto se mueva Si queremos Que estas tiras Se vean menos También podemos ponerlo Con un poco de rotulador Un poco más oscuro No Voy a poner No 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 Ni 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 Gracias por ver el video. Y luego para todas estas zonas también las podemos adornar con bycats, por ejemplo, poner un rosetón. Y así quedaría la parte primera que es el fondo de atrás. Vamos a ir rellenando la parte de delante. Vale, para ello voy a usar esta hoja que voy a recortar pues esta zona de aquí y la zona de aquí. Bueno, y así finalmente ha quedado esta página. He hecho otras dos partes exactamente igual que os he enseñado en la primera. Dos filas más. La segunda a la tercera la he aguantado con dos trocitos de papel porque ya que la última pesa mucho porque es altísima. Y es una forma de que quede más objeto. Bueno, ahora ya para acabar me quedaría lo que es adornarlo un poquitín con bycats para que dé un poco de volumen. Lo que quede plano. Bueno, y bueno, comprobar que todas las que hemos puesto así móviles funcionen. Vale. Y ahí yo voy. Voy a decorar. Y ahí yo voy. Y ahí yo voy. Y ahí yo voy. Bueno, y ya tendríamos acabada nuestra página. Para toda esta página tan alta de atrás os aconsejo para que os quede más reforzado poner dos trozos de cartón por detrás así. Y para las pestañas que se mueven poner en cada una que por detrás dos veces el papel. ¿Vale? O sea, todos los tiradores en pop-up tienen que llevar el triple del peso de papel que van a arrastrar. Así que hay que poner dos trocitos más. Y ya tendríamos la página perfecta para añadir a nuestro álbum. Ahora ya solo nos queda montar el álbum. Así que nada más por hoy. Así que nada más por hoy. Si os ha gustado, regalarme un like en este vídeo. Suscribiros al canal y nos vemos el próximo día. Adiós.